Buenas tardes, señoras, señoritas, asambleístas, compañeros aquí presentes. Buenas tardes. Debo iniciar saludando y felicitando a quienes elaboraron esta ley, pero también, como tengo que felicitar, voy a hacer unas críticas que me preocupan. Bueno, si bien es cierto esta ley tiene algunos alcances, yo quiero entrar directamente a hablar sobre dos temas fundamentales que preocupa a la asamblea de la provincia de Chimborazo. Y en primer lugar, quiero hablar, por ejemplo, en cuanto se refiere al artículo 12 del Fondo Común para la Distribución Territorial Especial Amazónica. En este fondo común se habla, en el numeral 1, que el 60% de las regalías mineras van a ir a la Distribución Territorial Especial Amazónica de conformidad con lo establecido en la ley minera. deberán ser destinadas a proyectos de inversión social y desarrollo territorial y productivo a través del gobierno nacional, y aquí me detengo, a través del gobierno nacional o a los gobiernos, o de los gobiernos autónomos descentralizados. mire, yo creo que esos dineros le pertenecen a la Amazonía. Ellos son autónomos, los gobiernos autónomos deberían ser los que manejan esos recursos. ¿Por qué tienen que ponerle ahí a través del gobierno o de los gobiernos autónomos descentralizados? Quieren meter la mano también en esos recursos, cuando les corresponden exactamente a los gobiernos autónomos descentralizados. Ellos tienen sus consejos provinciales, el consejo cantonal, ellos son los fiscalizadores, son los planificadores, tienen autonomía, y deberían por eso tener la responsabilidad, y tienen la responsabilidad de manejar esos recursos que les corresponde a esa circunstitución territorial amazónica, y dentro de ellos a los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Luego viene el número, el número 2, el 30% de superávit que obtengan las empresas públicas generadoras de electricidad. Cuando se debatió la ley de electricidad, cuando se debatió la ley de electricidad, Dios les dice, a ver, que nuevamente se le está perjudicando a la provincia de Cotopaxi y a la provincia de Chimborazo. Y aquí, nuevamente, estarían perjudicándole a la provincia de Chimborazo. ¿Por qué lo digo esto? Porque ya lo mencionó inclusive la misma asamblea de Chimborazo y los demás asambleistas de Chimborazo me han mencionado. Los recursos naturales, recursos hídricos, nacen exactamente, por ejemplo, para Agoyán y para San Francisco, del río Chambo, que se une con el río Patate y se conforma el río Patate. Pero en esta ley, en la ley eléctrica, no quisieron cambiar y le ponen para que serán los recursos entregados al sector donde se genera, al sector donde se genera la hidroeléctrica. Entonces, no se reconoce donde nacen los recursos hídricos. ¿Y dónde nacen los recursos hídricos? De la parte más sensible, de la parte más vulnerable, donde viven allí los campesinos, los indígenas, que cuidan esos pajonales, pues. Y nuevamente se le está perjudicando a la provincia de Chimborazo. Si bien es cierto, se está reconociendo muchas cosas a la Amazonía, pero repito, a la provincia de Chimborazo nuevamente se le está perjudicando. ¿Por qué aquí no se pone, por ejemplo, ya está el 60% de las mineras, el 30% de las eléctricas? ¿Por qué no se pone aquí también el 12% de ese 15% que tienen que recibir los trabajadores o los empleados petroleros? ¿Por qué también es un fondo que debería ir allí y ser un fondo común, uno solo, y repartirse con más prioridad a los sectores más alejados, a los sectores de las parroquias, pues, de la Amazonía también? Esas son preocupaciones. Entonces, lo mismo que en la ley 047 se hablaba y se reclamaba, ¿por qué no se da paso de que se le reconozca a la provincia de Chimborazo si desde el río Cubal, del sector de Alausí, del sector de Chunchi, todo eso van las aguas hacia el sector de Mazar y del sector de Paute? No está aquí la señora vicepresidenta, que con ella habíamos hablado nosotros y ella tiene clarísimo el panorama. Inclusive el mismo Corcho Cordero, en aquella época presidente de la Asamblea, él estaba de acuerdo y estaba plenamente convencido de que se le había perjudicado a la provincia de Chimborazo y a la provincia de Cotopaxi y había que introducir esas reformas, pero no lo hicieron. Entonces, hacen un bien, hacen un reconocimiento a la Amazonía, pero a la provincia de Chimborazo y a la provincia de Cotopaxi nuevamente le perjudican. Y aquí voy a topar el otro tema, justamente en donde ya habló Luis Fernando Torres defendiendo a su provincia, ya habló también Elizabeth Reynoso defendiendo a su provincia. Chimborazo está siendo nuevamente perjudicado y con la ley en la mano, como dice este rato, como dice este rato, también le estarían perjudicando como le perjudican a las parroquias de Río Negro y Río Verde, del Cantón Baños, en alrededor de un millón seiscientos mil dólares, a la provincia de Chimborazo, al Cantón Penipe, a las parroquias de Matus, el altar, Candelaria y Bayucí, le perjudican con cerca de tres millones ochocientos mil dólares. Y aquí a los de la Comisión, quiero decirles que en este, ya se debatió, ya se les dijo en la misma Comisión, se habló, se reclamaron los mismos alcaldes, ya debía haber venido clarísimo aquí el artículo, en donde garantizan que no se va a violar la vigésima octava de la Constitución de la República. Y como ya lo mencionaban aquí, son derechos adquiridos, y por lo tanto debía constar ya el artículo aquí, para no causarse esa zozobra. Pero dicen que han hablado con el Presidente, que han hablado y que ya están de acuerdo, en el mismo bloque de Alianza País, en reconocer aquello y no perjudicarlo. Pero tal cual como está aquí, repito, a las dos parroquias de Baños, le perjudican con más de un millón seiscientos mil dólares. Y a las parroquias de Chimborazo, del Cantón Penipe, le están perjudicando con más de tres millones ochocientos mil dólares. Esas son las incongruencias, son parroquias pobres, son parroquias que la gente ha tratado de salir de allí a buscar nuevos horizontes. Son parroquias que, con el problema del volcán, tienen gravísimos problemas. Entonces, a más de eso le estamos quitando estos recursos. Les tomo la palabra, le tomo la palabra a Óscar Levesma, que dijo públicamente, que ya han conversado y por lo tanto vamos a estar atentos, de que en el segundo informe, y en el transcurso de estos días, que le haré las sesiones en la comisión, que nos invite para estar presentes y estar defendiendo los derechos de la provincia de Chimborazo, del Cantón Penipe y de las parroquias Matus, el Altar, Candelaria y Bayucí. Seremos los ojos y los oídos de que no se vuelva a atropellar los derechos de esos sectores empobrecidos. Muchísimas gracias. Gracias.